Mi cuerpo siempre estuvo en venta Y cada amante solo es alguien del montón Cada noche un nuevo amor Oh baby, debí saber que ocurriría Cuando miré tus ojos por primera vez Cuantas mentiras te aguanté Oh baby, lo peor de todo es que sé que me la busqué Tu veneno es letal, un arma mortal Me lo trago todo cada día, quiero más Me hace mal y no hay vuelta atrás Cada noche acabo con mi propia vida Oh, como quieras, cuando quieras, tantas veces como quieras Tú y yo soy Acabarás conmigo porque eres letal Soy un experto en las mentiras Siempre diciendo lo que quieres escuchar Desaparezco para no estar Oh baby, no podría soportar ni un traguito más Tu veneno es letal, un arma mortal Me sabe siempre horrible, igual quiero más y más Me hace mal y no hay vuelta atrás No dejo de atentar contra mi propia vida Oh, como quieras, cuando quieras, tantas veces como quieras Tú y yo soy Acabarás conmigo porque eres letal Letal, me voy a ahogar No hay forma de que llene mi vaso Vacío es letal, no lo aguanto más No hay nada en mi vida que tenga sentido Tu veneno es letal, un arma mortal Me sabe siempre horrible, igual quiero más y más Me hace mal y no hay vuelta atrás No dejo de atentar contra mi propia vida Oh, como quieras, cuando quieras, tantas veces como quieras Tú y yo soy Acabarás conmigo porque eres letal Letal, me voy a ahogar No hay forma de que llene mi vaso Vacío es letal, no lo aguanto más No hay nada en esta vida que tenga sentido